Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de The Lane of Zelda a medio de las más Adivina en donde estoy, jeje Estoy en, bueno, antes que nada, en el episodio anterior Edith En el episodio anterior, completamos todo el tiempo en programa Y ahí en esta ocasión vamos a conseguir piezas de corazón Las suculentas piezas de corazón Que todos tantos hemos estado esperado Así que aquí en esta parte Ustedes se van a ponerle a Bonnie Hood y van a venir a ese lugar llamado El juego del santo, el pescador Debemos, jeje Conseguir 20 puntos, entonces vamos de una vez por todas Turururú Si, me siento la pirata en la fortaleza Gerudo Muah, soy invencible Creo que ahora nos tenemos que ir a esa palmerita Así que, ustedes sacan aquí su gancho Y deben de colgarse en esta palmera Miren, ahí está el pescador Ah, aquí nosotros vamos a jugar Muah, ja, 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 ja Nota Esta pieza de corazón solo se va a poder conseguir cuando ustedes hayan derrotado a Gyo No se va a conseguir antes ¿Por qué? Se lo preguntarán Porque nada más de esta manera se limpia todo el lago Entonces vamos a ver, ¿qué nos dice? Ahora que los mares vuelven a ser normales Empezaré un pequeño negocio Para turistas Si pagas 20 rupias Podrás participar en un Tu recompensa será grande Muah, ja, ja, ja ¿Qué dice? Eso es donde se puede ganar un premio realmente grande Si quieres participar Ve a esa isla del centro Muah, jo, jo, jo Participaremos Pero creo que con la Bonnie Hood brincas más Entonces, no sé A broma Oh, has venido a participar Entonces te explicaré las reglas Así que escúchame atentamente Voy a encender las antorchas en cada una de las cuatro islas Que nos rodean el norte determinado Salta a la isla que tenga la antorcha encendida Si saltas hasta ahí antes de que la antorcha se apague Ganas un punto Debes de conseguir 20 Ja, 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 ja Para la pieza de corazón ¿Qué te parece el 20 en tras? Ah, bien Muy bien Vamos Ay, no sé Creo que con la Bonnie Hood brincas más Entonces yo me la voy a quitar A ver, quítate la Bonnie Hood Quítatela Ya no te la puedes quitar Maldiciones A ver Espero que no me caiga Ay, se apagó Muy bien Amiguitos del YouTube No te caigas A ver A ver Muy bien Creo que ya vamos a conseguir las 20 Entonces Yo no voy a dar corte Ya Nada más falta un ¡Dude! Ya tenía las 20 Y me caí Muy bien Ya se acabó el tiempo Vale ¡Se acabó! Hasta pude conseguir 25 Dice Eso fue demasiado fácil Oh bueno Aquí está tu premio Pensé que iba a decir que estaba mal Ay, hasta me estaba espantando Y yo pensaba ahora Ahorrar para comprarme un barco Lo siento Muy bien Entonces Creo que Ahora tenemos que ir a conseguir otra pieza de corazón Grim, 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 grim A ver Yo ahorita los veo Edith Voy a ir a ver Porque sí Tengo que ver Qué pieza de corazón Sí me sé Dónde están las piezas de corazón Pero No sé Si conseguimos esta O la otra Así que Voy a ir a planificar Edith Muy bien Aquí en lugar de intercambio En la ciudad del reloj Vamos a venir Y va a decir Hola En Soy espantapájaro La Biblia ¿Quieres que te enseñe una canción? Le vamos a decir que no De todos modos Conozco una misteriosa canción ¿Quieres aprenderla? A ver Ahora escucha Si tocas esa extraña canción Al revés No Nos da la nota de A ver Vamos No 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 Quítatla Creo que no sé cómo ralentizar el tiempo Pero a ver Dice Oh nene Eso Tienes ahí Es muy bonito Déjame escuchar una canción Que hayas escrito Yo voy a tocar la canción De Esta de Saria De este De Ocarina of Time No No Paito Esa canción No me Llega al corazón Ay entonces Ahora yo voy a Ahí está Ja 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 Que buena canción No No quiero prenderla Yo creo que la canción Del espantapájaros Va a ser esta Si no Es Pero no No toca canción Del espantapájaros A ver Tun 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 Pero ¿Cómo? O sea No No toca A ver Edit A ver No sé si hiciste bien La canción del espantapájaros Que tocamos Pero A ver Creo que nos tenemos que enganchar A una de esas columnas De barro Porque creo que sí Es que no sé si Yo la intenté tocar Y no No se tocan así como Conción del espantapájaros No No sé No sé Vamos a ver Ja 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 A ver Yo quiera Uh A ver ¿Es para acá? No Para allá no hay Paso Uajajaja Uy No me voy a caer aquí Después ¿Qué hacemos? A ver Pam para pam Pam para pam ¿O yo? Pam para pam Edith Muajaja Tuve que hacer otra vez todo Ja 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 Fail El fail de la noche A ver Creo que ahora tenemos que ir aquí Así como ustedes ven Como lo ven Como lo pintan A ver Ahora creo que tenemos que ir ahí Sí Ajá Uy A ver Creo que ahora tenemos que venir aquí Ahí se ve una de gurias A ver Déjenme ver si Quiero venir Y no tengo ni el agua del manantial A ver Pero Tiene que ser A ver Yo quiero ver en que sea Cómo se hace esto Para conseguirlo En que sea más al ratito O no sé yo A ver Vamos a ver Es que creo que se me fue En la ronda de tres días Que hice A ver A ver Después de ahí Ya es allá ¿Verdad? Ajá Edi Gudia mágica Agua de manantial Agua de manantial Muy bien Ya estamos de vuelta Después de que fui a conseguir Agua de manantial Después de que fui a conseguir Agua manantial Ahora ponemos aquí Nuestra gudia Y ahora vamos a hacer Sembradores mágicos Vamos a tirar Nuestra agüita Nuestra semilla Y sí Va a crecer Como las semillas Mágicas Esas que Se hicieron gigantes Y que rompieron una casa Y todo eso No sé cómo se llame Esa historia Pero pues bueno A ver Creo que Nada más nos lleva hasta ahí Creo que sí A ver Espanta Creo que sí Nada más nos lleva hasta ahí A ver Sí A ver Pero esa sí Esa sí fue la canción Si esa sí fue A ver ¿Cómo fue? Edit Muy bien Yo no pude conseguir Esa pieza de corazon Además de que Lo vamos a conseguir En el próximo episodio Ya bien Y todo Y sirve que muestro Cómo este Que es la canción Del espantapájaros Bien Y todo Ay No Por lo menos Vamos a ir a conseguir esta Perdimos mucho tiempo En lo que fuimos a hacer Todo eso Para nada Pero no Porque ya nos lo mostraré En el siguiente episodio A ver No Sí Te podemos ganar Sí Ahora No nos van a dar un bote Nos van a dar un premio Así que Yo lo hago ahorita Los veo Edit Ya corté mucho el video Edit Muy bien Ya estoy a punto de ganarles La primer carrera Entonces no me preocupo mucho De la primer carrera Porque Es muy fácil Bueno Yo también pierdo ¿No? Como en el video anterior Que hasta el último segundo Perdí A ver Vamos Sí No me emociono tanto Porque ya la había pasado Perfecto Sí Ahora el hermano mayor Le tienes que ganar Bla 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 Libre Sí Ya me lo sé Ah sí Ya lo sé Es muy divertido esto Así que Sí Quiero continuar Ahora los veo Edit Y le gané la carrera El hermano mayor Lo ha conseguido Hermano menor Hermano mayor Sí lo hizo Incluso a mí Y ahorita sale el papá ¿No? Yo no buscaba esto Porque Por favor Déjanos en paz Yo buscaba este Lo que se dice Una ¿Cómo se dice? Una Sí Una Una pequeñita ¿Verdad? Una suculenta Una deliciosa A ver A ver No A ver No Creo que son de este lado No sé Por qué me dieron En esta rupia Que Veinte Rupis Patético Pero pues así Son de patéticos Estos juegos A ver No 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 los dejaré en paz Quiero sacarle Hasta la última gota Ha vuelto Hermano menor Sí ha vuelto Hermano mayor Pero no tenemos Más botellas vacías Hermano menor No 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 tenemos Ninguno Hermano mayor Si aún quieres correr No hay problema ¿Qué vas a hacer? Correr Ahora es una carrera Muy bien Muy bien Por poco Y no les gano Por unos segundos Lo ha vuelto a hacer Hermano mayor Sí hermano mayor Quiero Ay pero Me tienen que dar Una pieza de corazón A ver Edit Sí lo hice Pero no sé Si otra vez Me lo den A ver Es un oponente Fornidable Hermano menor Sí hermano mayor Si le damos eso Creo que nos dejará En paz Hermano mayor Sí será lo mejor Hermano mayor Ay por fin Los tuve que vencer Tres veces No quiero sacarles más No ya Ya no te dan nada Si vienes otra vez Así que Eso va a ser todo Por este episodio Así que comenten Suscríbanse Y califiquen Este video Se me cuidan Adiós Yo me voy a lanzar Me voy a suicidar Adiós